Vas a decir a mi lo que es bueno y lo que es malo Cuando yo hace 20 años juego a este jueguito No, bueno Darius, no, no, voy a jugar con ganes No, que juegue con ganes, chicos Si, la concha es su madre Ahí está, ahí habló el tono de Carlos La concha es su madre, le hicieron enojada a Carlos Y le hicieron eso porque los putes Boludos de mierda y estúpidos Y son malísimos, no sabes, ni recomendarte algo Saben, te recuerdo en Pantheon Que sos un viejo de mierda que ni lees las habilidades Que vas a hacer con Pantheon Te aseguro que ni leíste que hacen las habilidades De tu personaje Me gustó el dibujito, amigo, que parecía como el de 300 No le gusta el viejo de mierda este No agarra un libro de la tarjet Que dejó en cuarto grado Que lo parió, viejo La primera partida ya empezamos Con esos tratos, hermano Pará, pará, fuera de juega